La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver aún encendida la luz en la ventana de David. No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir. Tal vez me vaya un tiempo, no aguanto este coñazo de Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. Será que te embellece ser feliz. Qué cosas se me ocurren. Todo esto está por ahí. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir. Pasaba por aquí. 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 Luis Eduardo Aute. Así, la verdad. Te siento un poco más guapa. Esa es un pequeño grano. Si yo no me voy a quitar.